Jesús Emiro García Sarabia de 67 años es un reparador de electrodoméstico que reside en la calle 26 entre carreras 23 y 24 del barrio primero de mayo de Valledupar. La tarde del miércoles 12 de mayo, cuando intentaba ahuyentar un enjambre de abejas, se originó un incendio que consumió todas sus herramientas de trabajo. Jesús García repara lavadoras, abanicos y todo tipo de electrodomésticos. Al perder todo por la conflagración, pide ayuda al gobierno municipal. Yo le digo al alcalde que me eche una ayudadita porque yo soy pobre y estoy enfermo. En el hecho no hubo personas lesionadas. Sin embargo, este adulto mayor cuenta que hace unos días tuvo COVID-19 y que aún tiene secuelas del virus. Jesús reside junto a su esposa y uno de sus hijos, los cuales salieron ilesos en esta emergencia. Las personas que deseen aportar o ayudar a esta familia pueden comunicarse al número celular 318-619-2820. ¡Suscríbete!